de Amanda y Lisbeth. Decime, pues, ¿dónde la tenés? La tenés en tu casa, ¿cierto? Decime dónde vivís. Si quieres, yo te puedo ofrecer un dinerito. No, yo no quiero eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿un castigo? ¿Cómo puedes ser tan cínica, Zulima? Ellas eran tus amigas, te querían como una hermana. ¿Y eso qué? Habla, pues. Yo no estoy jugando, Cindy. Decime dónde la tenés o yo no respondo. ¡Decime! Yo no voy a entregar a Amanda a los Lucio para que la maten. Ay, ¿ahora sos la amiga de Amanda? ¿Por qué así un me la odiabas? Casi te dejas sin pelo y la estás salvando, si sos muy boba. Amanda no se merece morir y mucho menos su bebé, que no tiene nada que ver. Ay, no, Mártir. Eso te lo dijo Amanda para hacerse la víctima. ¿Igual la crees? ¡Vete a la frega! ¡Sulima! ¿Qué pasó? ¿Está Cindy aquí? No, no está. ¿Qué pasó? No sabemos dónde está. Dejó sola la barra y yo no sé ni cómo se abre la registradora. Bueno, te enseño. Hasta ahora no se puede parar por una maldita acá. Anda.